Hola a toda la comunidad de internet y de todos aquellos que les gustan los juegos web 3 y todo lo relacionado con esto Hoy quiero compartir con ustedes un gameplay sobre Axie Infinity, pues es un juego que llevo jugando ya desde hace bastante rato Tengo algunos Axies aquí, algunos son míos, otros son prestados Es mentira, además tengo como dos prestados Pero no, el resto todos son míos, algunos los he subido a niveles altos Otros, bueno, los he comprado por allí, sin embargo algunos los quiero vender porque algunos no me sirven Entonces, bueno, quiero que actualmente estoy en, ¿qué? de 14 Mira, estoy tratando de subir, sin embargo, no soy un jugador top ni nada por el estilo De hecho, soy muy regular, no sé, soy muy regular Pero quiero... me gusta mucho la mecánica de Origins Bueno, he escuchado algunas quejas de la comunidad y todo ese tipo de cosas Pero es normal que esas cosas siempre pasen en todos los videojuegos así Pero vamos ahorita a jugar un poquito Yo no sé, yo no soy muy bueno jugando Bueno, en este caso estoy jugando contra un equipo de Anemona Sin embargo, se me olvidó colocarlo Bueno, había colocado este... Axie, no recuerdo por qué Pero vamos a ir comenzando No sé si alguno de ustedes aquí en la comunidad ha jugado Origins Déjenme en los comentarios para saber qué tal o qué tan buenos son en este tipo de juegos Yo actualmente no soy muy bueno Pero he estado aprendiendo poco a poco y hice algunos truquillos Por lo menos tengo a este que es muy bueno dando golpes Incluso la evolución en algunas partes Y vamos a ir viendo cómo podemos ponderar Potenciar esto Bueno, aunque en este caso no estoy usando las Anemonas Completas Debí utilizarlo Utilizar el equipo de Anemonas Para poder potenciar mi mazo Con cartas de Anemonas Aunque bueno, estoy utilizando a... Este cascanueces Con combinación de planta Y con varias combinaciones Aunque este lo uso más para clases No sé por qué Lo coloqué aquí, lo recuerdo Porque creo que necesitaba hacer un... Este... La cual es diaria con este tipo de Axis Pero bueno, ahí está Estorbando Vamos a ver qué podemos hacer aquí Si podemos hacer más burbujas Que las burbujas a veces cuestan hacerlas Estoy tratando de craftear No, no puedo hacer muchas burbujillas Bueno, vamos a seguir utilizando Y vamos a dormir a este primero Creo que sí voy a ganar Ya pude acabar con uno de sus Axis Así que vamos a ver si puedo subir Algo que se me olvida mucho Es colocar... Mantener una carta Siempre, siempre se me va a olvidar No sé por qué Esa opción la... La olvido más que nunca Y a veces es un poco difícil Ver que la opción está ahí Y se me olvida Simplemente se me olvida Vamos que tú puedes Vamos a ver, vamos a ver Ok, vamos a ir potenciando Será a este Mientras tanto Vamos a ver si uno solo puede acabar con dos Eso es lo que más o menos estoy pensando realizar en estos momentos Vamos, tú puedes Vamos, vamos equipo No sé qué nombre los puse Creo que los puse los nuevos Aunque ya no son tan nuevos Creo que los tengo en nivel... ¿Qué? No recuerden Creo que van a nivel 40 Si no me equivoco Sí, estoy un poco obsesionado Últimamente se obsesionó con Origins Más que con Classic Y se me olvida de evolucionarlos Creo que tengo que evolucionarlos A este me falta evolucionar una parte de... A la Anemona Para poder, este, tenerla en niveles más altos Bueno, por lo visto ya atacó Ok, ya Acabo con uno de los míos No puede ser Bueno, vamos a ver si puedo Oh, el ataque bastante poderoso Le quito 200 Bueno, no puede ser mucho Es un dos contra uno Vamos a ver si resiste No creo, pero Vamos a ver si lo hace O hace algo poderoso Tú puedes, tú puedes, tú puedes No creo que puedas Pero sí puedes Uy Esa Anemonas Esa Anemonas Ok ¿Será que podrá? ¿Será que podrá? Ok Nos dio cancha O nos dio chance Vamos a ver si puedo hacer algo yo Ok, vamos a atacar acá Y atacamos con esta Y creo que gané Sí Por eso me gusta mucho ese Axie Específicamente ese De hecho lo tengo como el capitán del equipo Porque simplemente puede hacer más Con todos juntos Y bueno, sí Era para la misión diaria Que era ganar con un bestia Un pez Un dos Creo que ese es un Un bicho, un mecha Ajá Pájaro, bicho, mecha Creo que era esta Y recoger los Moon Charts Sí, creo que era eso lo que necesitaba hacer No lo recordaba Y aquí estaba utilizando los Conlos El equipo de siempre Quiero para ver Vamos a ver si puedo tener Creo que no puedo craftear tanto No tengo para craftear tanto Y actualmente no tengo buenas runas Para pez Tengo para todo Menos para pez Qué raro Esta tengo solo Camino de pez Que obviamente es para Crear burbujas Y aquí tengo algunas Algunos amuletos de burbujas Ay Dios, ya va ¿Qué pasa? ¿Por qué no me des? ¿Por qué me las invalidas? ¿Qué? No entiendo si me salió Para esta temporada No entiendo Bueno, un error ahí Aquí actualicé Coloqué esta runa Que es la de ráfagas Porque aumenta un poco las cartas Y este tiene Bueno, la de agregar A todos burbujas Que creo que sí Es bastante funcional Y ese es el equipo Que tengo actualmente Creo que es el más top que tengo Había hecho uno Con No recuerdo qué cosa Yo había inventado Aquí Que es un desastre Bueno, había hecho este Pero no Sinceramente no me funciona Muy bien Sí me funciona Pero no lo sé usar Lo soy muy bien Muy buen experto En ese tipo de Axie Creo que también había formado Este tipo de equipos Con Estos Dos Bien extraños Un equipo bastante raro Sinceramente Pero bueno Estoy tratando de Ver cómo funciona Cómo hacer que esto funcione Sin embargo Bueno, vamos a ir Ahora a jugar con PES Que es donde más Me conozco Me conozco más Los Los Anemo Bubbles Porque ellos crean Burbujas O esa es la idea Lo que pasa es que Actualmente no tengo Las runas Específicas Para hacer bastantes Burbujas Entonces es un poco difícil Por ejemplo Aquí este agregó Todas las runas Para burbujas gigantes Que en mi caso Yo no soy tanto De agregar burbujas Porque Estas runas No me funcionan Por lo menos Con este axi Que este axi Es más que todo De ataque Por lo menos Este ataca 192 Gracias a Esta runa Y obviamente También al amuleto Entonces me funcionaría Más Porque 192 Ya le quita Casi media vida Al axi Del adversario Por eso es que Me gusta más Utilizarlo De esa forma Primero es crear Bastante energía Que es en mi caso Entonces Es lo que quiero Agregar primeramente También estoy utilizando Este amuleto Que es de Un axi Que compré Aquí mismo en el juego No recuerdo el nombre Benocchi No Benocchi No es ese Es otro que no recuerdo el nombre Que es uno Que parece un sushi Y bueno Ayuda bastante Lo primero que tengo que buscar Es que no creen Tantas burbujas Que es lo más difícil Sin embargo Bueno aquí ya creo Este primero Sin embargo Creo que fue mala jugada Para él Así que bueno Vamos a ir viendo Por ejemplo Aquí yo hago así Y ya le estoy quitando La media vida Que si no se apuran Ellos de crear Bastantes burbujas Pues me los como Como quien dice Jeje Vamos a ir viendo Y jugando 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 Ay vamos a ver Como funcionará Este desastre Necesito subir Las energías Ya este subió A cuatro energías Yo apenas estoy en tres Es difícil a veces Es difícil a veces Vamos Vamos Ven Que a veces es difícil Porque Ay vamos a ver Si destruyo este primero Obviamente Ay Vamos a ver Bastante fuerte Un ataque muy Un axi muy fuerte Además de los otros dos Que tienen obviamente Las anemonas Evolucionadas A este solo me falta Evolucionarle esta Pronto Muy pronto Porque es que se me olvida Y pues Ayudaría muchísimo En la batalla Wow Aquí ya los ataques fuertes Fueron Yo creo que ya puedo Si ya puedo Tener 4D Vamos a venir Vamos a ver No sé si agregarle Burbujas Bueno ya no me queda Mucho tiempo Vamos a quitarle Una ráfaga Que bueno Eso tampoco es que Ayuda muchísimo Y vamos a agregar Al ave Bueno Creo que esta puede ayudar No no Ayuda mucho Vamos a ver Está ruda Está ruda Está ruda Bastante ruda Esta batalla No tanto Pero si algo Vamos a ver Si podré Hacer que Ganes la batalla La axiosa batalla Es como ansiosa Pero con axis Vamos Tú puedes hacerlo You can do this You can do this Vamos a ver Si puedo 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 Ok Ves Esta es la carta maestra poderosa Un buen ataque Le quito bastante Sin embargo no mucho Pero algo es algo Debe atacar hasta de primero A veces lo olvido Sinceramente Y creo que con esta Lo acabo Ven porque les digo Que me gusta mucho este equipo Porque no se enfoca En burbujas Sino que simplemente Se enfoca En ataque Con burbujas Podría decirse Bueno vamos a probar Otro equipo No soy experto Vamos a probar con este Creo que las runas Ni siquiera las tiene puestas Bueno vamos a rehacerlo Porque no se Como crafteé de nuevo Entonces quiero Vamos a craftear Bueno Vamos a craftear lo que queda Hay tres Nada más Dos Bueno Dos crafteos A ver si no sale algo Nada ¿Por qué no me sale nada? ¿Y en la tienda que hay para Comprar? ¿Puedo comprar? ¿Puedo comprar un amuleto raro Temporada 10? No ¿Amuleto común? ¿Amuleteo épico? ¿Temporada 10? ¿Será que hago un amuleto épico? No me alcanzo Bueno no tengo mucho que dar Vamos para las El inventario creo que no tengo nada Equipo Vámonos A ver Ok Vamos primero a ir agregando A Creo que tengo a este En específico Este lo uso muy bien con los de agua Me ayuda mucho Y si me gusta usarlo con ellos ¿Dónde está? Vamos a aplicar veneno Veneno Bueno creo que Este es más conveniente Para que utilizamos con eso Aquí se activa la celulidad Ah Yo tenía unos de protección No me sirven Ven porque es difícil Porque es difícil Este obviamente Más 12 Este Más 12 Todo Más 12 Este es súper mega escudo Puro escudo 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 Y vamos a agregarle Más escudo Entonces escudo 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 Porque mi insi se protege Es bueno Y este si vamos a Ay No tengo mucho Creo que vamos a tener que agregarle Escudo También escudo A este Bastante escudo Vamos a ver Escudo Escudo Y escudo Y más escudo Y más escudo Y más escudo Y más escudo Por eso que no sé O sea no soy experto Aquí creo que le podemos agregar Esta de veneno Esta también creo que se la podemos agregar Por acá Y esta No es 3D Ven Creo que hay una de veneno Que se la pude haber agregado No No Más de ataque Y más de ataque Vamos a tener que agregar veneno Más bien a esto Creo que No No le agrega veneno ¿Por qué no le agrega veneno? No sé No tengo mucha idea Concreta de cómo hacer eso Para ver las de veneno Entonces vamos a agregarle a ti Todas las de veneno Nada de escudo Pero ya va Las de veneno son las En las cartas de ataque ¿Verdad? Cierto Creo que no hay ninguna Y vamos a agregarle Entonces a este Vamos a agregarle las Esta de veneno acá Y esta de veneno para ¿What? Y esta de veneno acá Y esta de escudito Creo que así podría medio resistir Sin embargo no sé si colocarle el amuleto Que le pertenece a ese axi Y este agregarle Es que tiene mucho ataque Yo creo que ese es mi error aquí Que como es tanto resistencia Y no tengo como que una carta Que pueda curarlos Vamos a agregar esta carta de curación Y este escudo Que sin embargo bueno No sería muy buena idea tampoco Y este que vamos a agregar curación Pero es que Bueno sí Una de curaciones de escudo y otras accionadas Verán un 10% de valor Bueno este Bueno este Ven porque no sé No sé No sé Es difícil Es un poco difícil Vamos a probar Y aquí vamos a quitarte Y vamos a colocarte a ti Y ya Esta si no la garantizo Que pueda ganar Pero vamos a echarle Pichón Como se dice Pichón Pichón Sería muy raro Si gano Pero vamos a probar Vamos a probar A ver si gano esta batalla O si A ganar Bueno me tocó un equipo un poco No lo sé No sé si es bueno o malo Pero vamos a probar Si yo estoy jugando una gorra de Splinterna Porque no te sabe Vamos a ver Que accis son buenos Para Vamos a agregar Primero veneno Más veneno Esta bueno Si la dejo Va a ir subiendo poco a poco El ataque Esta carta me gusta de hecho Para Tiny Dino Yo uso Y utilizo este accis Con los equipos de agua Y funciona perfecto Sinceramente Hace más venenoski Y este se llama Venoki Y este se llama No tiene nombre Debí de colocarle un nombrecito Andrés Herrera Campos Otra vez Vamos a curarnos un poquito Y agregarle más veneno Vamos a curarnos otro poquito Ven ya por lo menos Estoy bastante basado Ya por lo menos aquí puedo atacar Yo creo que yo necesito Más uno de ataque Que uno que lance veneno Porque es que es mucho veneno Pero no tan poderoso Como yo piense Yo creo que ese es mi error También Por eso que me especializo O me especializé En equipo de Como es que Digo En equipo de agua Para que me ayude bastante A resistir Yo creo que aquí si puedo darle Bastante Y vamos a utilizar Más escudo Yo dije escudo Escudo bastante Bueno y por lo menos Están resistiendo un poco Aguanten hijos Aguanten Aguanten Que no es difícil Pero no soy muy malo con este equipo Si les soy sincero Muy sincero Oh my god Oh my god It's coming Vamos a curarnos Y a lanzar veneno Oh ya este es 39 Vamos a limpiar impurezas Y vamos a atacar Ven por lo menos yo Ya se que uno va a morir De primero Bueno O es lo que pienso Bueno al menos han resistido No es mala idea Ven curación Si funciona bastante No se Creo que me hace falta Otro venenoso Pero que sea muy bueno Y no se como sería Aunque hay que buscar bien En el mercado Vamos a ver Cuanto poder hay aquí Oculto Si se puede Ok vamos a agregar Más veneno Vamos a terminar con este Para poder resistir Y vamos a acabar con este Para poder resistir Y vamos a curarnos otra vez Menos un poquito Udi no se si funciona Será que funciona Funcionará Que opinan ustedes Que opinan ustedes Funcionará Ay perdón Micrófono Ay perdón Oh hay mucho por lo que Trabajar y fusionar Hay mucho por lo que Trabajar y fusionar Fusionar Axis poderosos Are coming to all of Sol Ok 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 Aguanten Hijos Aguanten Ustedes Pueden Ay No me salieron Buenas cartas Bueno Bueno si intento Bueno puede matar a uno Está muy rudo Está muy rudo Está bastante rudo Lo intenté Hasta que no pude más I tried Oh mi gente Se pudo Se pudo intentar Se pudo intentar Si fue bastante difícil Bueno mi gente Creo que Hasta que llegó Nuestro gameplay De Axie Infinity Origins Este hay dos versiones Que es la Classic Que es la que se solía jugar En 2021 Y está la Origins Que bueno es la que Actualmente Bueno realmente Las dos que existen Creo que ahorita Se está jugando más El Classic Que el Que el otro Que el Origins Y pues Hay muchas cosas Que se pueden Hacer en el juego Entonces Bueno Nos vemos en otro video Quería compartir con ustedes Bueno mi experiencia Sinceramente me gusta Bastante A veces se pone Bastante rudo No lo niego Que da raro Pero me gusta Bastante jugarlo Así que No sé De repente agarró Unos días Que si no quería jugar Nada Ni siquiera lo jugaba Ni le paraba pelota Pero ahorita Si estoy un poquito Más enfocado Quisiera subir de liga Pero creo que Lo máximo que llega Es como a 7000 8000 Y es difícil No lo llevo Es bastante difícil Así que bueno Nos vemos en otro video Bye bye